Todo lo que viene yo lo olvido En cada momento infinito Busco lo que escondes Tú me dices dónde es Todo lo que pasa es relativo Pero cada vez que estoy contigo El tiempo se detiene Y desaparece Todo lo que viene yo lo olvido En cada momento infinito Busco lo que escondes Tú me dices dónde es Todo lo que pasa es relativo Pero cada vez que estoy contigo El tiempo se detiene Y desaparece Lo que pasa es relativo 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 Brito No matter what you do You are my favorite Everything Been telling you that since 2015